hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy estamos día 20 de diciembre del 2016 por fin por visitar nada más en subir vídeos y os quiero mostrar lo que es lo que estoy ahora mismo haciendo en mi proyecto www.la tienda del canario puntocom mi página web donde podéis encontrar aquí dos cosas después lo que es la tienda y lo que es el blog esto es lo que yo estoy construyendo ahora mismo lo estoy haciendo poco a poco porque me está costando mucho tiempo y hacerme caso el trabajo la niña el aviario los concursos de todo ya lo dije que estoy un poco de verdad agobiado además está viviendo ya la temperatura que hace además mirar las anillas 300 anillas que ya en la mano mis 300 anillas que ha pedido ahora mismo tengo un total de 57 hembra por aquí aquí ahora mismo y en fin a lo que íbamos mira mira cómo tengo los machos y la empresa que está súper encelado ahora mismo se pone mujer que hace color se pone solo se llama la web la tienda del canario puntocom y os voy a explicar el sorteo y en qué consiste la tienda del canario puntocom costa de dos partes en un blog donde están los planos donde los planos lo que es los planos eléctricos los planos de construcción lo de desagüe lo pondré todo lo que es la ficha de cría para que lo descargue completamente gratis porque tendré unas 20 o 30 fichas de cría distintas completamente gratis que me han costado en mi trabajo hacerla en muchas las es otras las cogió yo pero la mayoría la mayoría tendré unas 20 o 30 fichas las colgaré para que tengáis lo que queráis hagáis vuestras propios vuestras propias fichas de cría como queráis artículos subiré los artículos por ejemplo uno que es curioso lo de la historia que tiene el canario que hay dos versiones yo pondré las dos versiones también dos versiones de los mosaicos yo siempre voy a poner en mi opinión otro los estándares esto es muy importante los estándares de los de los canarios en yo pondré por si os queréis poquito a poco porque esto mucho trabajo esto es lentamente pondré los estándares de cada uno de los pájaros de los razas de los canarios tanto color como postura o la pondré poco a poco subiendo los estándares y también con una alguna foto para que poder decir mi canario es bueno mi canario es malo y los pedigrees que me lo habéis pedido mucho para bajarlo también completamente gratis para ir haciendo un árbol genealógico de los pájaros mi tienda en qué consiste la tienda es una tienda que estoy creando para como digo los amantes de los pájaros para aunque se llame la tienda del canario puntocom también es para para lo que críe giros pardillos silvestres aparte de canarios y ahora mismo que estoy yo con pondré por poner las pastas de cría que yo utilizo semillas tanto profesionales como un poquito más económicas pienso complementos etc 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 por cierto si alguna cosa no la tengo ponérmelo en los comentarios yo lo diré y ahora diré cómo van los de los 3.000 euros por cada 10 euros de compras tenéis una papeleta para ganar 3.000 euros esto lo que queréis los 3.000 euros siempre vais a los 3.000 euros fuera coña en fin mira por cada 10 euros de compras que ustedes hagáis he pensado yo en hacer un súper sorteo un súper sorteo que estoy intentando borrar por aquí un súper sorteo quiere decir que a lo mejor lo gastáis 20 euros dos papeletas y cuando se termine las papeletas como sé que había ya polémica porque por lo de esto lo sortearé en cuanto se me terminen las papeletas con el sorteo de la 11 de españa de tardía que lo comunicaré por aquí porque las papeletas son únicas y exclusivas porque no enseño las papeletas porque este vídeo que estoy grabando vendrá en un código qr en las papeletas incrustadas para que veáis cómo es la el sorteo y que lo voy a sortear y a lo que vamos a sortear de los 3.000 euros o lo pondré por aquí para ir viendo el sorteo que lo importante sorteo que sorteo no va a ser 3.000 euros lo que económico son primero 800 euros el producto 800 euros el producto de la tienda del canario punto com muy importante un módulo completo de metro de un metro es decir para que no haya confusión uno como este completamente nuevo que más voy a sortear otro módulo completo de 60 igual de este igual que este pero de 60 centímetros que va a su módulo completo con jaula como esta para que no haya confusión con la que tengo que limpiar como esa un módulo completo y que más sortearé pues mira dos parejas de timbrados de las mejores de concurso con su pedigree y su planilla de concurso 2 lo pondré aquí dos parejas a ver dos de timbrados voy a poner dos de timbrados dos parejas de rizados del norte de estos de aquí que por cierto me tienen que llegar los campeones de cataluña ya hablando de ellos los campeones de cataluña los que han ganado el primer y segundo puesto vienen para para acá de bartolomé vienen para acá estos son de josé nitro que ha quedado el segundo pues voy a tener los del segundo y los del primero van venir dos de rizados dos parejas de rizados del norte otras dos dos espérate dos parejas de rojo mosaico de rojo mosaico dos parejitas de calidad eh intentaré si puedo con la planilla de concurso siempre de muy buena calidad dos hembritas dos hembritas como este y dos machos como estos de buenos así que dos de mosaico dos de mosaico ahora empezamos dos parejas de rojo a la blanca marfiles mirad marfiles mirad estos son marfiles ¿no ves? es un marfín tenso y es un marfín nevado dos parejas son dos hembras obviamente dos hembras con sus dos machos que estos son mirad ahí tengo un marfín ahí lo tengo y otro marfí por ahí otro por ahí uno intenso y otro nevado dos parejitas dos rojos ala blanca ala blanca marfiles y otros dos intensos mirad cualquiera os puedo enseñar mirad mirad esta hembrita ¿no ves? esta es intensa y aquella de aquí por ejemplo esta de aquí mirad aquí son marfiles y mirad lo ves? esta es nueva intensa se ve ahí claramente lo veo o no dos hembrita como esta y oído otro dos más un intenso uno mira estos son nevado estos que están aquí arriba y estos son intensos mirad uno como esto de calidad buena siempre intentaré con el pedigrí con la planilla de concurso si puedo de primera calidad casi inquieto un pedazo de concurso y dos rojos alas blancas normales esto no tiene nada que ver con el youtube en el youtube después de año nuevo subiré el concurso que haré para los suscriptores que ya lo voy a hacer para los suscriptores residentes que hablan que están ahí pendientes al canal porque lo que no me gusta es que pongan el comentario y se vayan y no lo vean pues no porque aquí estamos porque nos gustan los canarios y para cambiar de opinión y de todo para eso estamos así que repito el sorteo 800 euros en productos dos aparte dos módulos esto no está incluido aparte de los 800 dos módulos uno de metro y otro de 60 como he dicho dos paredes de timbrado dos paredes de rizado del norte dos paredes de mosaicos dos rojos a la blanca marfiles y dos rojos a la blanca normales además ha salido desde un churro pero bueno y después de año nuevo ya sortearé ya voy a sortear lo que es para los suscriptores reincidentes y algo que os guste de verdad que son los pájaros que esto es lo que nos gusta a todos nosotros los pájaritos y ya deciros que feliz navidad feliz navidad y a pasarlo muy bien y a todos los amigos de los canarios a todos los amigos de los timbrados y a todos los que nos gusta esta afición desearles mil millones de gracias y un gran saludo hasta luego os dejo con esta imagen un gran saludo